He servido durante 30 años y 4 meses en la unidad más combativa de las Fuerzas Armadas, en la Infantería de Marina. Tengo el sentimiento de haber actuado durante todo ese tiempo de bandido altamente cualificado al servicio de los grandes negocios de Wall Street y sus banqueros. En una palabra, he sido un gánster. En 1914 afiancé la seguridad de los intereses petroleros en México. Contribuí a transformar Cuba en un país donde la gente del National City Bank podía robar impunemente. Participé en la limpieza de Nicaragua de 1902 a 1912. En 1916, por cuenta de los grandes azucareros norteamericanos, aporté a la República Dominicana la civilización. En 1923 enderecé los asuntos en Honduras en interés de las compañías fruteras norteamericanas. En 1927, en China, protegí los intereses de la Standard Oil. Fui premiado con honores, medallas y ascensos. Pero cuando miro hacia atrás, considero que no estaba muy alejado de Al Capón. Él, como gánster, operó en tres distritos de una ciudad. Yo, como marine, operé en tres continentes. La bandera sigue al dólar y los soldados siguen a la bandera. Durante la Primera Guerra Mundial surgieron por lo menos 21.000 nuevos millonarios en Estados Unidos. ¿Cuántos de esos millonarios de la guerra empuñaron un rifle? ¿Cuántos de ellos cavaron una trinchera? ¿Cuántos supieron lo que significa pasar hambre en un hoyo infestado de ratas? ¿Cuántos pasaron noches de insomnio, de terror, evitando las granadas, la metralla y las balas de las ametralladoras? ¿Cuántos de ellos esquivaron la bayoneta de un enemigo? ¿Cuántos fueron heridos o muertos en batalla? Esto lo dijo el general Darlington Butler, el militar con más condecoraciones en la historia de los Estados Unidos después de retirarse del cuerpo de marines. Hoy en Fort Apache hablamos de armas. ¿Cuántos pasaron noches de las ametralladoras? Hoy en Fort Apache hablamos de armas, de ejércitos y de negocios. Para ello contamos con cinco invitados. A mi izquierda Javier Couso, activista contra la impunidad. Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor en la Facultad de Ciencias Políticas. Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Buenas noches. Rosa Moro, periodista especializada en África. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Fort Apache. Nos acompaña también José Ignacio Domínguez, teniente coronel de aviación, fue miembro de la UMD. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias. Y cierra la mesa a Roberto Montoya, periodista. Gracias por estar aquí. Encantado. Enseguida empezamos con este debate difícil, polémico, pero antes vamos a ver el punto de vista de nuestros guionistas en El Punto de Mira. El gobierno español autorizó en 2012 exportaciones de armas por valor de 7.694 millones de euros, más del doble que en 2011. Así, España se ha situado en la séptima posición en el ranking mundial de países exportadores de armamento. La opacidad que la ley de secretos oficiales le confiere, unida a la laxa interpretación de la legislación vigente, ha posibilitado que la exportación armamentística sea un negocio cada vez más lucrativo, extensible a países que, como Marruecos, Arabia Saudí o Colombia, violan los derechos humanos. Entidades como el BBVA, Caja Madrid o Santander Central Hispano, con amplias participaciones en el sector, o representantes del gobierno como el ministro de Defensa Pedro Morenés o el expresidente José María Azmar, según publicaba recientemente Infolibre, son sólo algunos ejemplos de figuras públicas vinculadas a empresas exportadoras de material bélico. Esta noche, en Fort Apache, el negocio de la guerra al descubierto. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los cinco. España exporta armas a Arabia Saudí, a Bahrein, a Qatar, a Israel, a Marruecos. Algunos dicen que contraviniendo la legislación estatal e internacional a propósito de los derechos humanos. Os pregunto, ¿la venta de armas es un instrumento de la política exterior o solamente un business? Javier. Hombre, debería ser. Y además es una capacidad estratégica, tanto de los sectores estratégicos, y es una parte más, por lo tanto tiene que ver algo con esa influencia. Lo que pasa es que nos estamos situando, y no sólo afecta al sector de la defensa, afecta a todos los sectores, porque nuestros dirigentes o nuestros gobernantes se han convertido más en agentes comerciales de las empresas que en los garantes de la defensa de algo más importante, que es la patria, que es el conjunto de todos y todas. Entonces yo creo que, por desgracia, en un sector además que mueve, que somos entre la sexta y la séptima potencia exportadora de armas del mundo, a veces por delante de China, pues creo que cada día es más un negocio, y un negocio privatizando además los sectores que debían de ser públicos, sectores estratégicos como la defensa, precisamente para hacer negocios. Ya os hemos visto lo que ha pasado con Aznar, de dónde viene Morenex, pero bueno, podemos seguir hablando del tema. Gracias, Javier. Rubén. Bueno, la venta de armas forma parte del porfolio estratégico de los países, de las naciones. Yo creo que es un recurso legítimo que utilizar, y evidentemente, claro que tiene su parte de negocio para las empresas que fabrican estas armas. Yo aquí, en esa parte de nacionalizar, ya sabes que no soy muy partidario, no me parece mal. Que haya, de hecho me parece bien que haya empresas privadas que se dediquen al negocio de las armas, pero que precisamente cuando entran los estados, cuando entran los gobiernos, van a controlar razonablemente el destino de esas armas. Es un recurso legítimo de los estados, deben utilizarlo para estatus quo regionales, para ganar aliados, para frenar enemigos, y yo creo que razonablemente utilizado, es legítimo, y por supuesto legal, y adecuado, y deben hacerlo todos los estados. Gracias, Rubén. Rosa. Yo creo que es un business totalmente, y va en contra de los españoles y de cualquier pueblo, porque no solo es exportar armas, que es un negocio privado, que nada nos sirve a nosotros para defendernos como nación ni como nada, sino también las armas que compra España, a veces es más por compromisos de business privados, que por necesidades reales de defendernos de nada ni de nadie. La OTAN incluso presiona a los estados más insignificantes como España para que gaste más en armas y haga consumo en el negocio de armamento mundial y global, que es un business que tiene que seguir alimentándose de pardillos que compren sus armas. Entonces, no solo es lo que exportamos, que exportamos mal, sino lo que compramos, que creo que también lo compramos mal. José Ignacio. Pues yo creo que es sobre todo un business, un business que incluso a veces va en contra de los intereses nacionales. Y es un negocio al que no le ha afectado la crisis, porque si vemos las estadísticas, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, a finales de los años 90, éramos el doceavo país de exportación de armas con 400 millones de dólares, y ahora, después de la crisis, o en plena crisis, ahora somos el número siete, con, mi dato, era 3.400 millones. Parece que se ha aumentado a 7.000 y pico, debido sobre todo a la venta de barcos y aviones, es lo que más incrementó. Pero, como decía, es un negocio que a veces va en contra de los intereses nacionales, porque tanto en la compra como en la venta estamos vendiendo armas a nuestro potencial enemigo, que es Marruecos, porque aunque no se traten los periódicos, de toda la posible amenaza bélica que podamos tener, es Marruecos. Y también la compra, compramos armamento que no nos sirve para la defensa. Pero bueno, esa será otra materia más. Gracias, José Ignacio. Roberto. Sí, lamentablemente el tema del tráfico de armas se toma como parte del comercio en general, como si estuviéramos hablando de patatas, sin que tuviera nada que ver, ni la ética, ni la moral, ni los derechos humanos, nada de nada. Y en un país como España, también, lamentablemente, vemos que se repite la misma situación que en Estados Unidos, que es independiente de quién esté en el gobierno en un momento dado, en el caso de Estados Unidos, republicanos o demócratas, aquí socialistas o conservadores, es que el tráfico de venta de armas tiene su propia autonomía totalmente y viola constantemente la propia ley española de comercio de armas y las leyes que existen en Naciones Unidas están siempre en un equilibrio siniestro. Gracias, Roberto. Hay una figura por la que os quiero preguntar. Pedro Morenés. Seguramente nuestros espectadores no saben quién es, porque según el CIS, el 72% de los ciudadanos españoles afirma no conocer a Pedro Morenés. Es el ministro de Defensa. Fue director general en Europa de la empresa paneuropea de misiles MBDA y formó parte de Instalaza Sociedad Anónima, que era el principal fabricante español de bombas de racimo desde 2005 hasta septiembre de 2007. Es más, según reveló The New York Times, reclamó una compensación de 40 millones de euros al gobierno español por el lucro cesante tras la prohibición de este tipo de armas. Aquí parece que si eres de Goldman Sachs, te hacen ministro de Economía y si eres de una empresa armamentística, te hacen ministro de Defensa. ¿Es esto compatible con ser una democracia? Pregunta abierta. Bueno, el hecho de que una persona que sea ministro de Defensa venga de la industria armamentística no me parece a priori un demérito, más bien es un mérito, ¿no? Pero siempre y cuando esta persona sea comportado de forma honesta, legítima y legal en el desarrollo de su función privada. Por lo que se conoce de este señor, es el bien de la industria armamentística, o sea, que sabe del negocio, sabe de lo que está hablando. Otra cosa es que luego él, claro, utilizase los contatos adquiridos en el uso de su cargo político para otro tipo de negocios una vez dejase de ser ministro, que esto también tendría que estar regulado y ampliarse ese periodo de carencia. Pero mientras él se ha comportado de forma honesta en el ejercicio de su función privada, yo no veo el... Yo voy a ser un poco más duro, que yo lo califico de cuatrero y para mí es el inicio del saqueo y además con una paralización del ejército español gravísima ahora por su idea, porque cuando era secretario de Estado fue el que se le ocurrió iniciar toda la adquisición desmedida de esos grandes sistemas de armamento, 19 programas especiales de armamento, que nos han llevado además a un saqueo, por eso lo decía, y a una bancarrota absoluta por medio de los créditos, además unos créditos alucinantes. Se decidió adquirir esos 19 sistemas de armamento, Aurofighter, el avión A400, el Leopardo o el Pizarro, con un precio final de 29.000 millones. ¿Cómo lo hacían? Por el programa presupuestario 464B. Préstamos a las empresas del sector de defensa con una década de carencia y con el 0% de interés. Claro, cuando hemos llegado ahora mismo a pagar lo primero, debemos 30.000 millones, hemos tenido que dar un crédito extraordinario de 1.782 millones con otros 300 de industria, con lo cual, ¿qué pasa? Parálisis operativa del ejército español a todos los niveles, descenso 2 tercios en la compra de combustible, con lo cual, menos horas de vuelo, menos días de mar, las maniobras hasta 2014, cero maniobras, el mantenimiento y el apoyo logístico 122N se ha reducido un 60%. Por eso digo, ¿a quién ha favorecido? A sus amigos de las puertas giratorias, exactamente igual que ha hecho Aznar, y exactamente igual que hacen todos los señores con la energía, etcétera, etcétera. Entonces, para mí, vuelvo a repetir, un cuatrero y un saqueo de las necesidades defensivas de mi país. Hombre, sin necesidad de faltar, ni llamarle cuatrero, no hace falta. Pero, vamos, lógicamente, si a este señor le nombra un ministro, pues va a velar por sus intereses. Además, viendo cómo actúa la clase política, ya hay que sospechar lo peor. Entonces, si nombran de ministro de defensa a un señor que tiene intereses en el tráfico de armas, o en la venta de armas, pues, lógicamente, va a venderlo. Y parece que le han puesto ahí para garantizar que el ministro de defensa, que está en bancarrota, pague la ingente deuda que tiene controla las ventas de armas que han hecho de forma contraria a los intereses nacionales. Que antes comentábamos, tú y yo decíamos que no solo se va contra los intereses nacionales cuando se vende, sino también cuando se compra. Este es el caso de la compra. Armamentos que no sirven para nada. Y ahora, ¿qué obligan? Pues, a disminuir la fuerza operativa, tienen que paralizar, por ejemplo, el príncipe de Asturias, lo tienen que meter en el dique seco porque no hay presupuesto para mantenerlo. Y lo que tú decías, los aviones con menos horas de vuelo, menos Eurofighter, reducir la potencia defensiva de España. Y este señor lo que está ahí es para garantizar que las empresas van a cobrar. Es lo que... Roberto. El caso de Morena, a mí me hace recordar mucho lo que pasa constantemente en Estados Unidos, que sucede el movimiento inverso también. Es decir, altos oficiales del Pentágono que se retiran jóvenes y uno los ve rápidamente. Si sigue el currículo de muchos de ellos, aparecen al frente de las principales compañías, las compañías que llaman Pirate Military Company, que son compañías de mercenarios, en definitiva, pero son las compañías que consiguen los principales contratos del Pentágono. Entonces, son los tenientes coroneles que tienen una cantidad de relaciones con el Pentágono, los cuales después van a la parte privada y consiguen una cantidad de cosas del Estado. Y aquí estamos viendo otro movimiento. Viene de la industria privada armamentística, va al Estado y tiene asegurado entonces que sigue defendiendo los mismos intereses. Yo creo que no se puede hablar como el gran mérito del currículo del ministro por provenir de ahí. Es que hay que tener las lupas puestas porque evidentemente no es casual los datos que está dando Javier que pase esto con un ministro que viene con esos intereses por detrás. Una cosa que me pregunto es cómo vive esto la tropa. Es decir, nuestros soldados mueren en misiones internacionales y cuando mueren vuelven y les hacen homenajes y les dicen ustedes han combatido por la libertad. Pero, por ejemplo, nos enteramos una de las últimas operaciones por la libertad entre comillas era derrocar a Gaddafi. Dejando a un lado que Gaddafi le regalara un caballo a Aznar. Dejando a un lado que Gaddafi financiara la campaña electoral de Nicolas Sarkozy de New York Times revelaba que las armas las bombas de racimo utilizadas por Muhammad Gaddafi habían sido vendidas por la empresa de Pedro Morenés. ¿Cómo se siente un soldado español que le han dicho usted está cumpliendo con su profesión y además defendiendo la democracia cuando de repente descubre no, 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 no. Yo lo que estoy haciendo en última instancia es ser la pieza de un negocio de alguien que no sabe lo que es jugarse la vida con un arma. Pero yo imagino que cuando esa venta de armas se produjo sería observando la legalidad internacional vigente en ese comercio. Una vez se han prohibido las bombas de racimo ya no se venden. Yo supongo cuando se le vendió al régimen de Gaddafi esas armas desde España respetaría la legalidad. Por tanto, bueno, eso forma parte de lo que es el comercio internacional y el comercio de armas. Han mencionado algunos compañeros míos que el ejército está perdiendo operatividad, ineficiencia, pero esto ya es un largo camino. Esto es como el largo telegrama de Mister X. Esto ya es desde hace ya mucho tiempo por distintas razones y no exclusivamente porque el señor Morenés venga de la industria armamentística, el ejército tiene unas carencias evidentes en su gestión. Esto es importante también mencionarlo. Y solamente un pequeño apunte decir que yo considero pues hombre, no el principal mérito o el mérito por el que una persona tiene que ser ministro, pero una persona que se ha movido en ese tipo de industria, yo considero que tiene unos conocimientos interesantes que si ejerce de forma honesta sus funciones son útiles. Claro, pero no me negaréis que son raros, porque tanto Morenés que fue secretario de Estado de Eduardo Serra como Eduardo Serra son hombres sin partido. Es decir, ¿usted qué partido está? Yo en el que haya. Es decir, si gobierna el PSOE yo podré ser ministro de Defensa y si gobierna el PP también. Entonces, claro, no puede haber soberanía popular de incluso decir, un señor que es militar cuyas ideas yo comparto va a hacer una reforma de nuestro ejército para adaptarlo a las necesidades nacionales. Pero claro, si son empresas privadas con intereses propios los que ponen a los ministros, ¿para qué votamos, Rosa? Bueno, yo te estoy escuchando con interés, pero voy a ejercer mi papel de vendido aquí a hablar de mi libro y voy a hablar de África. Porque realmente lo de Libia a mí me toca la fibra más sensible, ha sido espeluznante lo que se hizo con Libia militar y en todos los aspectos económico, político y en todos los aspectos. El armamento que utilizaba Gadafi de bomba racimo que se dice que utilizaba solo Gadafi y que puede que la otra no utilizase cosas peores, puede que se hayan vendido en la época en que eran legales, pero lo que pasa con el armamento es que lo legal y lo ilegal es una línea que se traspasa es invisible porque en África muchas empresas llevan armamento legal, vendido legalmente a un grupo para que se lo hagan llevar a el otro grupo que está bajo un embargo o se impone un embargo a un gobierno de un país para facilitar que los rebeldes a los que sí se hace llegar armamento legal por el país vecino para que esos rebeldes puedan dar un golpe de Estado con más eficacia entonces lo legal y lo ilegal en cuestión de armamento a mí por lo menos en África me parece que es que no merece la pena ni mencionarlo porque puede llegar por vía legal pero de verdad una bomba racimo aunque haya sido legal es moral ha sido ético alguna vez en la historia fabricar una cosa así y venderla sobre todo le doy la palabra a Roberto y a José Ignacio porque a mí me sorprende el contexto en el que hablamos de esto hemos visto como la presidenta de una comunidad autónoma decía a alguien le pueden meter nueve años en la cárcel y me parece bien por darme un tartazo a mí porque darme un tartazo de merengue me ha producido un mareo y no sé qué y Morenés contestaba cuando le preguntaba que es que usted ha estado vendiendo un tipo de armamento que produce unos estragos terroríficos y decía nada es perfecto en política entonces bueno claro nada es perfecto en política entonces barra libre Roberto y después pues en cuanto a la venta legal o ilegal de armas tiene cierta importancia porque es lo mismo que si te venden algo con IVA o sin IVA si tiene IVA pues tiene garantía pero estoy acordando ahora el caso por ejemplo de la guerra de las Malvinas que los argentinos utilizaron bombas fabricadas por SPAL por explosivos a la vez y eso de la Anónima y yo soy de la teoría de que la guerra de las Malvinas se perdió en Alhava porque esas bombas no explotaban es decir los argentinos hacían lo más difícil salían del continente con los aviones repostaban en vuelo hacían un vuelo rasante que se aplicaba a la ola del mar llegaban al objetivo le daban impactaban con la bomba de dos de 500 kilos al barco que les hacían unos agujeros de dos metros y no explotaba no explotaba entonces claro nadie lo sabía tampoco se sabe si eso fue un sabotaje el caso es que esas bombas que no tenían garantía pues no tenían manual de instrucciones como tampoco en la guerra de las Malvinas por ejemplo cuando los argentinos quisieron comprar exocet que Francia no se lo vendía tuvieron que negociar con Perú para comprar al final no sé si consiguieron siete o ocho exocets porque esos exocets también venían ya degradados porque eran tráfico ilegal y coincido contigo en que no hay moralidad es decir las bombas de racimo o las minas antipersona aunque en aquella época fuesen toleradas es una salvajada y España le ha vendido a Marruecos varios millones de minas antipersona y bombas de racimo y eso está acreditado porque el frente polisario tiene un museo de la guerra en los campamentos de Tindúf y ahí puede ir cualquiera a ver las bombas de racimo españolas fabricadas por Espal y las minas antipersona que hay más de 10 millones de minas delante del muro que aquí en España tampoco lo sabe la gente que hay un muro que divide el Sáhara de norte a sur es el muro más grande de la tierra después de la muralla china y delante de ese muro está plagado de minas ahora precisamente hay una campaña de un artista saharaui que se llama Mouloud Yerlem que está cambiando minas por flores dice una flor por una mina y está recopilando a 10 millones de minas para plantárselas a los marroquíes delante del muro ya ha hecho varias incursiones y hay film vamos hay películas del artista plantando flores de tela delante del muro Roberto yo estoy de acuerdo con lo que dice Rosa la inmoralidad de la venta de armas y eso a ver si nos ajustamos o nos ajustamos a la ley aquí existe la ley española de comercio de armas que es de diciembre de 2007 pero claro si esa ley la tiene que votar el parlamento una comisión tiene que decidir si entra o no se ajusta a las condiciones que pone esa ley que limita de que no se utilice en lugares donde pueda afectar a la seguridad o violar los derechos humanos etcétera pero si tú tienes una mayoría absoluta te cargas todo eso y vendes lo que quieres a quien quieres en los ocho años que estuvo Zapatero se extuplicaron la venta de armas con respecto a los años anteriores y del año 2004 a 2007 se vendieron por ejemplo a Israel por armas por miles de millones de euros en una época que Israel estaba bombardeando Gaza que en el 2006 invade el sur de Líbano y sin embargo supuestamente se ajustó a la legalidad de la ley y no no se ajustaba pero las interpretaciones que se hicieron en su momento permitieron meterlo dentro de eso entonces esa es una hipocresía total decir no se ajusta no se ajusta es decir si uno ve la cantidad de negaciones de ventas de armas que hay a países en general son una serie de tonterías y las cosas importantes son las que se venden y España está vendiendo Arabia Saudí está vendiendo a Egipto está vendiendo a Colombia está vendiendo a montones de lugares donde hay conflictos abiertos y todo eso entra dentro de la legalidad que es una ley tan amplia que lo permite todo pero es que es la legalidad internacional si yo estoy de acuerdo en que un mundo perfecto es un mundo sin armas para mi un mundo perfecto es un mundo repleto de democracias y haciendo bueno a Kant la paz perpetua las democracias no hacen la guerra democracias si esto es maravilloso y esa es mi propuesta y eso sería lo ideal que se llegase a ese mundo maravilloso pero actualmente tenemos el mundo que tenemos con actores legales y actores tramposos y hay unos márgenes de legalidad y en esos márgenes de legalidad entra la venta de armas otra cosa es que claro ya entrando en cuestiones morales pues claro las armas el efecto final de las armas cuando entran en conflicto pues claro no es agradable un problema cuando lo contextualizas todo porque yo José Ignacio decía que hablo con epítetos un poco fuertes pero a mi no me importa porque creo que en política se deben de decir y sobre todo cuando yo creo y es mi opinión pienso que este personaje no responde a los intereses nacionales sino a los intereses del lobby de las industrias de armas y eso me preocupa porque viene nosotros teníamos un sector estratégico de armas muy bueno luego entraremos si queréis en ello Santa Bárbara por qué no tenemos un CEME español tal la llama por qué tenemos una HK una pistola de dotación que es de otro país pero bueno a mi lo que me importa es que luego este personaje endeuda al ejército español además de una manera sobredimensionándolo para que no sea operativo al estar el ejército dejarlo en bancarrota lo que hace es mirar afuera y para vender afuera yo estaba endeudado cuando vino pero más todavía 30.000 millones de euros debemos ahora por esos 19 programas lo de antes se sumará supongo entonces que tiene que hacer vender afuera y tiene que vender fuera saltándose la ley porque la ley de la que hablaba Roberto la ley 54.2007 de comercio exterior de material armadentístico y de doble uso dice claramente que está en consonancia con el código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas que dice que no se puede vender si hay represión interna Marruecos Israel etcétera si se une a la carta de Naciones Unidas si hay violaciones de los derechos humanos o si o si un respeto del derecho internacional humanitario o sea que los gobernantes de nuestro país están saltando con esas ventas de las que hablaban ellos la propia ley lo que pasa es que no lo sabemos ¿por qué? porque quien decide no es el parlamento ojalá quien lo define es una junta interministerial reguladora del comercio exterior que está compuesto por diferentes ministerios y el CNI que cada seis meses cuenta pero sus deliberaciones son secretas entonces yo digo ¿por qué? deja en bancarrota o más en bancarrota todavía nuestro ejército y tiene que mirar como es un lobista y un comisionado de donde viene por esas puertas giratorias pues acaba saltándose su propia ley y es algo que no debemos de tolerar ahora mismo seguimos discutiendo y empezamos contigo Rubén pero antes Zapine Pache en el mundo hay más de 550 millones de armas de fuego en circulación un arma de fuego por cada 12 personas que hay en el planeta y digo yo ¿cómo se arman las otras 11? 180 empresas forman el entramado de la industria militar en España España es el primer exportador de municiones de caza y tiro deportivo a África subsahariana armas que no solo sirven para cazar leones Naciones Unidas sospecha que países como Ganas las desvían a otros países en conflicto estamos vendiendo armas a países como Israel que pueden ser utilizadas contra los palestinos cuando la ley de control de armas del parlamento español que se firmó en el 2007 impide vender armas a estos tipos de países es una vergüenza se produce una venta de armas a regímenes dictatoriales de Oriente Medio utilizadas para reprimir quizás las manifestaciones prodemocráticas actual ministro de defensa Pedro Morenes que proviene de las empresas armamentísticas el ministerio de defensa es el que menos recortes ha tenido que sufrir tan solo un 6% mientras que educación y sanidad han llegado al 14 y al 22% en la actualidad el ministerio de defensa español tiene una deuda de 32.000 millones de euros por una compra masiva de grandes armas en el marco europeo armas como el tanque Leopard o el caza Eurofighter que no parece que España vaya a necesitar bueno ahora vamos a entrar en el terreno de la presunción porque vamos a hablar del partido popular partido presunto todo lo que digo ahora es presuntamente Alicia Gutiérrez de Infolibre publica una noticia según la cual presuntamente José María Aznar habría tratado de hacer negocios a través de FAES y de su cuñado Alejandro Agac en Argelia y también en Venezuela que es una cosa sorprendente vendiendo o actuando como comisionista para material que de alguna manera tenía que ver o se relacionaba con el uso militar del mismo entonces te pregunto en que quedamos si Annar se supone que está en contra de Venezuela un poco cara dura queriendo sacar tajada haciendo de comisionista precisamente para vender armas al ejército venezolano me preguntas a mi si si bueno muy bien primero como tú has dicho todo eso forma parte del imaginario es una presunción no hay nada aprobado y por tanto pues digamos digamos de Aznar pero no se ha aprobado nada de todo eso que has dicho algo si se ha aprobado porque hay unos emeis del expresidente de Caja Madrid de Blesa el presidente donde habla de eso el presidente Aznar no ha sido ni siquiera ni mucho menos imputado ni cuestionado por estos asuntos por ninguna autoridad judicial a lo mejor es perfectamente legal que Aznar llame a GAC y diga oye te consigo una reunión y me llevo un 3% yo creo que si ese es el comportamiento eso no sería legal pero yo de momento lo único que hay en torno al presidente Aznar es que no ha hecho nada de eso ni está remotamente probado que haya hecho nada de eso dicho lo cual el presidente Aznar cuando fue presidente bueno pues conduce la política exterior de un país y hay un existimos comercio con armas y si Venezuela manifiesta bueno pues la voluntad de adquirir armas fabricadas en nuestro país bueno pues estudiando el estatus quo regional nuestros intereses y los intereses que nos pueden hacer nuestros aliados como por ejemplo Estados Unidos en la zona pues yo supongo que atendiendo estos elementos se procedería a esa venta o no que yo no sé si se acabó de concretar porque se quería vender creo que eran temas de marina en Argelia por lo visto nada en Venezuela ayudó a Navante y compró patrulleros estratégicos claro pero en Estados Unidos amenazó claro y es que la electrónica era estadounidense claro entonces no lo dieron prohibió utilizar la tecnología americana se sustituyó claro se sustituyó pero bueno eso forma parte de lo que es el comercio legal de armas si evidentemente el presidente de Aznar comparto con él muchísimas cosas y por supuesto mi antipatía por el régimen de Chávez pues yo si fuese presidente de España y se plantea esta situación si defiende nuestros intereses es bueno para España yo entraría también en negociaciones comerciales teniendo siempre en cuenta nuestros intereses y también consultando a nuestros aliados principalmente a los Estados Unidos hay una anécdota curiosa en Venezuela cuando era Pepe Bono el ministro de defensa los venezolanos dijeron muy bien yo le compro las armas pero a cambio me manda usted a su ministro de defensa que es Pepe Bono que me va a hacer un discursito elogiando a mis militares y el Pepe Bono se cuadra ante la industria se presenta en Venezuela en el avión y hace un discurso agradeciendo a los militares bolivarianos lo que están haciendo es impresionante hasta que punto si hay que hacer negocios el ministro se va a hacerle la pelota a Hugo Chávez es que esto es RealPolitik la RealPolitik se hace en base a los ministros o a las ministras no se hace en base a una empresa que se llama INSA que es de armamento y de material logístico material civil también que curiosamente las comisiones se pagan por lo que he leído en Infolibre y en otras y en paraísos fiscales que patriota nuestro expresidente cuando era presidente no si es así porque se han dado más casos es absolutamente inmoral y yo por eso cuando tú y yo discutimos nos enfadamos porque tú ves lo del comercio está por encima y el mercado está por encima de todo y para mí no para mí los intereses nacionales y los intereses de la defensa del común de los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en este país está por encima de además los negocios personales de determinada gente como los que privatizan empresas de energía y luego se van a sus consejos de administración yo creo que el mayor honor que puede ser es ser presidente del país entonces cuando te vas de presidente del país eres expresidente y no te puedes ir a las empresas que has privatizado completamente de acuerdo entonces tenemos una moral diferente no no Javier yo comienzo diciendo si os acordáis yo decía los periodos de carencia tienen que ser mucho más largos y yo estoy completamente de acuerdo contigo eres expresidente no veo moral ni ético aunque a lo mejor pudiera ser legal pensaba que no 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 por supuesto me parece de verdad indignante que un expresidente o un ex ministro pase inmediatamente a formar parte de la industria privada no me parece bien porque está claro lo que está pasando pero yo soy partidario de usted ya se queda para el consejo de estado para dar conferencia para la docencia o bien un periodo de carencia tan grande entonces no defiendas estas si se prueban estas cosas que son absolutamente inmorales y ojalá fueran ilegales ojalá fueran ilegales Javier pero si aquí estamos diciendo que si todos esos comportamientos a los que se aludió fueran legales yo sería el primero no son paraísos fiscales pero Javier que estás hablando ahora mismo sin pruebas realmente o sea es que muy bien como hay que cargar contra aznar venga he leído en infolibre aunque fuera de otra corriente pero lo que yo vengo a decir es que si esos comportamientos se prueban son detestables y todo el peso de la ley contra quien haya hecho esos comportamientos sea de izquierdas o de derechas me da exactamente igual yo tengo un discurso que es tolerancia cero con la corrupción y tolerancia cero con comportamientos indignos como estos si se probasen pero es que no se han probado y como es andar venga a decir a ver si llenamos un poquito a ver por donde en este programa no hay unos que sean no no pero no se ha probado nadie como tú muy bien has dicho todo es presunto leí un día me dijeron otro hombre es un email del exdirector de Bankia un email que sale además en una investigación judicial no es que sea un email que sea una captura de pantalla de alguien con un sí pero tendrá un juez que determinar los jueces han tomado alguna medida en relación con ese email de origen argelino su hermano Jean Paul se dedica a trabajar allí organizó una entrevista probada con Butterflika y Andar en fin es blanco está dentro de una botella de cristal no estamos seguros de que sea leche pero parece que es pero si es el interés del Estado como dice claro Roberto no lamentablemente esto es normal en el comercio de armas como lo es en el pase de funciones del Estado a la empresa pública lo está haciendo Arnar lo están haciendo cargos es cargos socialistas es decir los vemos en las grandes empresas en Endesa en Gas Natural etcétera todos metidos de asesores de consejeros claro utilizando todas las grandes relaciones que tuvieron cuando estaban en el poder esto es una cosa que sucede constantemente pero cuando estamos hablando de unos ataques impresionantes y una defensa de los golpistas del 2002 contra Chávez y que tiempo después también vino una campaña muy grande contra Zapatero por vender aquellas patrulleras a a Venezuela y posteriormente es decir las relaciones se han incrementado con el gobierno Arnar con Venezuela es decir hay 130 grandes empresas españolas trabajando allí y las relaciones la venta de armas han continuado de forma normal eso sirvió en un momento como discurso político para atacar a los populistas a los gobiernos populistas amigos de Zapatero y tal pero después los negocios son los negocios y siguieron haciéndolo con lo cual lo de Aznar no habría que extrañarse nada que esto se confirme y se compruebe totalmente porque es como una práctica que está asumiendo como natural la clase política desgraciadamente claro pero es que en los conflictos bélicos muere gente mueren muchos civiles y muere también personal militar y ahora hay un nuevo fenómeno que en teoría está prohibido por el artículo 47 de la convención de Ginebra que es el uso de mercenarios y ahora parece que los mercenarios no es alguien que sea lista simplemente sino que hay verdaderas empresas privadas que ofrecen sus servicios a los estados para actuar entonces dices hombre es que esto no es vender bolígrafos o no es ni siquiera vender gasolina es decir es que esto es vender a alguien para matar gente con un interés empresarial entonces esto incluso yo creo que tiene que ofender a los militares profesionales que digan oiga es que no se puede mercantilizar una cosa que se supone que es la defensa de los intereses de mi patria que usted pueda poner dinero encima de la mesa y yo mato a quien usted me diga bueno pero no es tan como tú lo cuentas yo supongo que te refieres a Blackwater a lo mejor los más famosos por su intervención en Irak pero hay muchísimas más yo mientras mientras estas personas de forma completamente voluntaria quieran desengrosar la compañía Blackwater y ser desplazados a puntos en conflicto en el planeta tierra bueno yo no veo mal si una persona quiere ser llamémosle soldado o mercenario se alista voluntariamente es retribuido de forma extraordinaria por ello yo no veo ningún problema en que este tipo de empresas puedan reforzar la seguridad aparte yo creo que Blackwater sobre todo se limita a una misión de reforzar seguridad no directamente entrar en combate esa figura del mercenario como la has planteado pues no puede ser más nuestra compañera si yo creo que es una figura que entra quizás más en lo que es el continente africano ese tipo de alistamiento forzoso son responsables de lo peor o sea lo que no pueden hacer los militares lo hacen los mercenarios las compañías de seguridad privadas de las 10 más importantes del mundo que más dinero ganan en el mundo 8 son norteamericanas una es británica y en fin normalmente son exmilitares además si son exmilitares no te forman en academias privadas pero bueno con las compañías de seguridad privadas y todo esto es la misma puerta giratoria de la que estamos hablando continuamente no solo en España en Estados Unidos estos son lobbies las compañías de seguridad privada están dirigidas por congresistas americanos que meten tanto la venta de armamento los drones tuvieron una época los lobbies que tenían al congreso americano presionadísimo para que llevasen drones a todas las misiones militares y esto que es para salvaguardar a las tropas de su país a las que contrata el gobierno estadounidense para ir a hacer la guerra que los militares traspasar líneas que los militares no pueden traspasar entonces en África Blackwater Halliburton todas estas empresas de seguridad privada son auténticos o sea hacen las peores barbaridades que se pueden hacer a la premisa de si estas compañías y la utilización de sus efectivos es legal y no contraviene el derecho internacional si lo contraviene ya pero no parece ser que haya sentencias en ese sentido o que se les haya prohibido utilizarlos pero yo creo que no hay ninguna autoridad internacional la justicia internacional por supuesto entrecomillado porque realmente no existe como tal pero no creo que haya nada no ha habido una sentencia en contra o sea ha prohibido desde ONU o desde algún tribunal el envío o la utilización de estos efectivos el problema es que antes a falta de regulación llamar terrorista a alguien es un blindis al sol es como usted es de los Blackwater y yo soy de lo que yo quiera como aquí no hay ninguna regulación no es que usted es un terrorista yo no voy a ir yo por qué si usted está aquí y no hay ninguna norma internacional que avale su presencia aquí yo soy igual que usted a mí que más me da que usted lo haga por dinero y yo por creencias religiosas el problema es que entonces es la ley del más fuerte no, no, no hay una cuestión de responsabilidad Pablo un terrorista salvo cuando es aprendido no responsable un efectivo de Blackwater bueno está sujeto a una responsabilidad hombre Paul Bremer el virrey el virrey de Bagdad en su creo que era el edicto 42 o el 45 no me acuerdo le daba la inviolabilidad de los contratistas porque además ya no se llaman mercenarios se utiliza un efemismo entonces no han sido podido no ha habido quedan sujetos a la justicia de su país de origen absolutamente ninguno y en el hecho efectivo quedan fuera de las leyes del país acaba de pasar con Afganistán que el gobierno ha dicho que ellos no van a poder juzgar a soldados estadounidenses porque van a ser juzgados porque van a ser juzgados en caso de cometer actos esto viene de la revolución en los asuntos militares y a los militares les debería de preocupar porque lo que se utiliza en estos es la privatización de los servicios para porque los ejércitos están constreñidos aunque a veces no se cumple por desgracia el derecho internacional humanitario constreña las acciones militares y define lo que es un asesinato de lo que es una muerte acorde a combate estos señores se la pasan por encima y no hay ninguna evidencia más de que poca soberanía hay o de como están penetrando estos agentes privados ver a Paul Bremer por ejemplo su línea primera de seguridad era Blackwater no era el propio ejército yo aquí no lo quiero en mi país siempre pongo y en este programa siempre lo digo no quiero que a los cuarteles de este país le pase lo mismo que al metro de sol no quiero ver todo por o no o todo por no sé qué o que los soldados en vez de llevar la bandera del país lleven patrocinados por McDonald's y a eso es a lo que vamos hay que poner freno a esta privatización neoliberal absoluta de todas las naciones ha llegado incluso por lo visto por lo que yo sé a que haya cuarteles que hayan contratado seguridad privada para la vigilancia interna que es como absolutamente humillante y eso está mal visto por los militares claro que en un cuartel que hay ordenanzas donde se explican las misiones del centinela que tiene que dar la vida lo decía la ordenanza de Carlos III digo el centinela defenderá su puesto hasta perder la vida no dice el centinela defenderá con fuego y bayoneta su puesto hasta perder la vida quiere decir que en la profesión militar subyace pues un lo que se llama el espíritu militar espíritu de sacrificio patriotismo etcétera espíritu del que carecen estos señores mercenarios y está mal visto desde el punto de vista militar la presencia de estos señores españa ha tenido poco contacto con los mercenarios pero el hecho de que haya instalaciones militares que estén protegidas por personal civil pues no gusta francamente en allá estuvo a punto de haber un disgusto creo entre las tropas españolas y los mercenarios de Blackwater a punto de haber un disgusto porque los chulos que iban incluso la base española era como si fuera su café o su salón del oeste y por lo que yo tengo entendido y he hablado con Fuentes que me lo han contado porque los mandos pararon a la tropa española si no podía haber van a ese nivel yo los he visto les he visto pegar tiros por en medio de Bagdad lo he visto con mis ojos son absolutamente asesinos asesinos en serie llegamos al final estamos en el momento de conclusiones un minuto para cada uno empiezo contigo Roberto bueno yo creo que con este tema que decíamos de los mercenarios es un complemento perfecto del tráfico de armas que parecía que los hombres de fortuna que Hollywood los ha mitificado tanto pues en la época de Bush con Dick Cheney a la cabeza resucitaron y en el caso de Afganistán Irak eran decenas de miles de hombres los que estaban ahí y todavía hoy día una de las polémicas que existe con Karzai en Afganistán para firmar el acuerdo de seguridad post 2014 cuando se termina de retirar las tropas americanas uno de los problemas es si van a tener inmunidad las tropas y los mercenarios que están contratados por compañías privadas subsidiarios del Pentágono es parte del acuerdo lo incorporan los mercenarios como una parte importante en el escenario bélico con lo cual no es un elemento se acabó el tiempo Roberto gracias Rubén un minuto bueno pues vuelvo por donde solía en un mundo perfecto no existirían las armas no vivimos desgraciadamente en ese mundo perfecto vivimos en un mundo con actores legales con actores tramposos un mundo donde hay injusticia un mundo donde hay pobreza es cierto que dentro de lo posible si parece que se están reduciendo esos márgenes de pobreza esos márgenes de injusticia pero mientras operemos vivimos en este mundo y existan actores tramposos que amenazan nuestra forma de vida la democracia yo sí creo que es completamente necesario un comercio razonable controlado de armas que los países deben utilizar como dije al principio como una de sus herramientas de política exterior respetando en la medida de sus intereses y la de sus aliados los estatus quo regionales y los estatus quo globales Rosa tu minuto yo parto de la convicción de que un arma no se fabrica más que para un conflicto para matar asesinar o hacer daño entonces siendo observadora como soy del continente africano siendo el continente africano donde más conflictos hay sin haberse lo buscado ellos sino que por injerencias exteriores África está inundada de armas pequeñas de municiones de armas antiguas de armas modernas y que es legal vender armas que se llaman para caza para no sé qué deportivo a gana sí pero para qué vendemos balas que matan a personas y lo llamamos cosa para caza deportiva a gana que no tiene caza deportiva porque al lado está costa de marfil que tiene guerra que es legal me da igual no hablo en esos términos es inmoral y África está inundada de armas inmorales de Occidente María Rosa José Ignacio pues yo creo que la conclusión que hay que sacar es que el negocio de las armas es un negocio oscuro donde priman los intereses personales en contra de los intereses generales además es un negocio sin moral donde se tiene rara vez en cuenta a quién se le vende las armas y para qué las va a utilizar porque hay hay casos en que estaría justificado la venta de armas no hay que ser radical no estamos en un mundo perfecto efectivamente pero hay casos que el derecho internacional reconoce el recurso a la violencia como por ejemplo puede ser las colonias que ya quedan pocas queda el Sáhara pero ahora mismo el Sáhara por ejemplo podrían utilizar la violencia contra marruecos desde el punto de vista del derecho internacional por tanto sería absolutamente legal y yo pienso incluso moral proporcionar armas al frente polisario lo que pasa es que ellos han desistido de utilizar la violencia Muchas gracias José Ignacio Couso Bueno yo creo que es un sector muy importante que mueve 4.000 millones de euros al año y emplea 20.000 personas en nuestro país debería ser un sector estratégico y además dirigido y controlado por el Estado nosotros veníamos y estamos existiendo un vaciamiento del Estado nosotros teníamos una de las mejores industrias Santa Bárbara Casa Gabilón Doicía Bonifacio nos quedan Avantia que es de las mejores astilleros del mundo y que sigue siendo público entonces tenemos que parar mi idea es parar a estos señores que están además con los presupuestos más caros porque el presupuesto consolidado del Ministerio de Defensa son 14.664 millones un 1,37% cuando hay recortes en otras áreas para luego tener que por ejemplo desguazar el portaronado es Príncipe de Asturias o tener un ejército paralizado entonces en ese sentido la venta y exportaciones de armas sí bajo control del Estado y siempre acudiendo a criterios de derecho internacional humanitario siempre Muchísimas gracias Couso Muchísimas gracias a los cinco a veces la venta de armas es crucial para la democracia se me viene a la cabeza la guerra civil española en la que el bando de la democracia sólo podía comprar armas a México que enviaba unos maltrechos y envejecidos fusiles de la revolución mexicana y a la Unión Soviética hasta que no llegaron los chatos soviéticos y los tanques el ejército de la república no pudo hacer frente al material alemán que proporcionaba Alemania al ejército de Franco Así son las cosas seguiremos en Fortapache ofreciendo los debates que otros no se atreven a ofrecer hasta la semana que viene Gracias por ver el video